Dímelo corillo, que es la que hay, estamos activos, estamos aquí en otro podcastazo ready to go y hoy nos fuimos para otro país, aunque estamos en PR, pero estamos en otro lado, esa es la que hay este corillo, estoy aquí, gracias por darle play a YouTube, suscribirte, siempre dando a la campanita tú sabes, para acordarte que estamos haciendo videos constantemente, tú me entiendes y si tú lo estás escuchando por audio podcast, pues mira, gracias, porque tus oídos ahora mismo están siendo sanados limpiados por esta voz y las voces que tú vas a estar escuchando en este podcastazo esa es la que hay, estamos aquí nada más y nada mejor que con Montesanto ¡Bien! 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 ¿Qué es la que hay, corillo? ¿Cómo están? ¿Tan bien? Feliz, alegre, imagínate, conocerte aquí, quiero estar contigo en un tiempo de calidad, poder conversar de muchas cosas interesantes sé que va a ser un tiempo increíble, felices Perfecto Y cabe destacar que nuestra primera vez en Puerto Rico ¡Duro! Estamos estrenándonos aquí Llevan horitas, nada más Recién llegadito Recién llegado Y es lo que han visto por ahí, las carreteras, ¿están bien? Lindo, lindo, lindo Sí, sí Bello, bello, bello ¿No han comido nada todavía? No No Ok, yo dije al mismo Nos dijeron que Keropi nos iba a llevar a comer ¡Ah! Bueno, yo los puedo llevar, eso sí, no los puedo pagar, pero yo les puedo decir a un restaurante Nosotros venimos de Dominicana de probar el mangú y el mofongo dominicano, hay que ver aquí a ver ¡Ay, Dios mío! Bueno, yo no voy a tocar Se creó la realidad Es muy temprano para ese tema, muy temprano para ese tema, ¿verdad? Estamos comenzando apenas Sí, sí, vamos a eso para el final Sí, sí, porque después nos va a haber mucha hambre en el momento aquí No, pero, pero, este, por lo menos en el mangú no sé Pero en el mofongo yo sé que estamos duros Estamos duros ¡Ay! ¿Pero de dónde? ¿De aquí o de allá? En el mofongo de acá ¡Ay! Que lo digan los comentarios ahí El mangú es el mofongo de República Dominicana, pero el mofongo es de PR El mofongo es de PR ¡Dios mío! Por allá hay otra información, probamos eso para el final Estamos activos Oye, pero están felices, qué bueno que están felices, que están contentos Este, el 8 de estubro van a estar aquí con Cristina y Clario Este, ¿qué es la que hay? ¿Cómo se sienten por eso? Adelante Bueno, no sé, estamos demasiado felices, demasiado contentos El ser primera vez en Puerto Rico y también estar con Cristin Sentirnos en familia, sentir que lo estamos haciendo con el propósito de colectivo Nos hace sentir demasiado en casa, demasiado felices Y bueno, es como nos sentimos Sí, con expectativa, la verdad que entrar a Puerto Rico y estar en el choliseo Creo que ha sido un honor para nosotros también Hemos recibido muchísimos mensajes Desde hace rato teníamos la gana de venir aquí a Puerto Rico Y qué mejor puerta que esta, ¿no? Sí, ¿no habían tocado con Cristin o sí habían tocado con Cristin antes? No No Esa es la primera vez y en el cholise Exacto ¡Diantre! Es otra cosa Hay nervios, hay nervios, pero Dios va a hacer algo grande Sí, pero ustedes están probados Ustedes, ok, yo me puse a ver en YouTube, ¿verdad? Ustedes, y como que su primer video que ustedes subieron O pienso yo, ¿verdad? Ustedes me corrían Dicen como que hace cinco años Ustedes llevan cantando hace cinco años ¿O más? Sí, hace cinco años Aproximadamente En el 2018 aproximadamente lanzamos nuestro primer álbum Y desde allí Dios comenzó a hacer muchas cosas lindas Claro, nosotros somos, como por decir, una banda de la iglesia Ok Entonces, también nos conocemos hace muchísimos años Yo estudié en el colegio con Sinai Ok Toda mi vida Desde chiquitico, 11 años David es hermano de Douglas Ok Con Riche también nos conocemos hace muchísimo tiempo Desde Venezuela Y bueno Me gusta siempre decir que somos como una familia Antes que cualquier cosa Es que lo somos porque Riche es mi esposa Y Douglas es mi esposo también Ok, ¿ella es tu esposa? Están invertidos Ahorita estamos invertidos Nos cambiamos Ok, Riche, ¿eh? Riche Riche es tu esposa Y Douglas Ok, qué duro Y tu esposa Viene por ahí Viene por ahí Eso está bien Eso está bien Pero tú tienes No, sí, yo tengo No, ya yo iba a decir Porque si no Ya yo iba a decir Porque si no Era el señor de los solteros No, yo tengo Yo llevo tres añitos Tres añitos casados ¿Cuántos ustedes ya han casado? ¿Cuántos ustedes? Seis nosotros Seis nosotros Ah, felicidad a ustedes Que llevan en nada Eso está bien Eso está bien Eso está bien Ah, pero qué súper ¿Y por qué entonces Decidieron ponerse entonces Montesanto? ¿Cómo viene eso? Bueno, Montesanto Nace realmente Fíjate que es una historia Un poco diferente Y es que nosotros Como decía Yao Éramos la banda de una iglesia Lo que comenzó a suceder Dentro de nuestros tiempos De alabanza Y de música Se comenzó como que A regar la voz Y comenzaron A tener invitaciones A diferentes congregaciones Pero hubo una Invitación en particular Que fue en un evento De un congreso En Venezuela De muchos nombres Que por cierto Cristin de Claro También estuvo allí Ok Fue impresionante Porque nos invitaron Como a un festival de bandas Y nos exigían Tener un nombre Para estar En el flyer Ok En el diseño Y dijimos Como que la cosa Va en serio Y entonces Comenzamos allí A Digamos a meditar Y Dios nos dio Una palabra hermosa Que se asociaba A lo que sucedía En nuestro tiempo De oración Y Montesanto Nació precisamente De eso Pues porque Montesanto Significa Un lugar De encuentro Con Dios Y literalmente Dios usó Nuestra música Para que la gente Se encontrara con él Y hasta el día De hoy Sigue siendo así Ok Super Eso está super De verdad Y yo Para los nombres A veces yo pregunto Porque yo Para buscar un nombre Para algo Yo estoy un rato ¿Me entiendes? Entonces como que Escoger él Porque ese es el nombre Entonces que los va a marcar Los va a identificar Exacto Entonces después Cambiarlo es difícil Si es que de casualidad No les gusta ¿Me entiendes? Exacto Sí, yo me acuerdo Que estábamos Bueno, mi esposo y yo En ese momento Éramos novios Y dijimos ¿Qué nombre le podemos poner Que sea original? Que sea diferente Y bueno Leímos en la palabra En la Biblia Que Dios utilizaba Estos montes Estos lugares altos Para él Tener encuentros Con personas específicas Como Jesús Como Abraham Como Moisés O sea Eran cosas fuertes Que pasaban en los montes Entonces fue muy Como Como chévere Porque cuando vimos Monte Santo Dijimos Bueno, ¿qué tal si lo ponemos pegado? Porque mucha gente No sabe eso Es Monte Santo Pegado a nuestro nombre No es monte Santo Si no es que es pegado ¿Qué tal si lo ponemos Monte Santo? Sería como algo Bien diferente Entonces Ahí salió Monte Santo Y de verdad que Nuestro nombre Lo amamos muchísimo Por el significado que tiene Sí, está duro Yo no sabía Por eso lo pregunté Porque obviamente no sabía Pero me gusta el significado Y por lo mismo que acabas de decir De los montes Y todo esto Está excelente Excelente Pero entonces Están en esto De momento empiezan a adorar Entonces ¿Cuándo es que lanzan O cuál fue su primera canción Que ustedes lanzan Como que Ok, ya somos Montesantos Vamos full Cuando lanzan el primer álbum Ahí mismo Bueno, nuestro primer lanzamiento Fue en el 2018 De una canción Que se llama El Fuego Se Encendió Ajá Que la grabamos Literalmente En medio del mar En una plataforma Que estaba abandonada Una plataforma de metal Allí hicimos Nuestro primer videoclip Y después de eso Lanzamos nuestro siguiente Sencillo Que fue No Soy Huérfano Ok Digamos que Estábamos fusionando Diferentes géneros El Fuego Se Encendió Es una canción Demasiado alegre Demasiado enérgica Con elementos electrónicos Y Y estábamos como que Incursionando Encontrando todo Nuestro Nuestro fin Y después Nuestro disco Cada canción De Montesantos No podríamos decir Bueno Cada una Se parece O una se parece A la otra Porque creo que Todas siempre tienen Como que ese sello Particular De lo que De lo que vivimos Y de lo que cantamos Si yo vi que Por ejemplo En su página Este También Por ejemplo Si ustedes Con las canciones De De Ay Dios mío De Ramón De Ramón Tu Perfume ¿Verdad? Y con la de Con la de Tsunamita Este Usted Entré a la página Y que se me puse Investigar Y bla bla Y vi Que dentro De esos performances También Ustedes tienen Un podcast Como que Sí ¿Cómo suele Eso del podcast Que quisieron Hacer un podcast Zumba Zumba No bueno Eso es Lo hemos dejado De hacer Porque no nos da chance Ok Ahorita no tenemos Tiempo para hacerlo Pero es algo Que amamos hacer Muchísimo Como tú dices Pues hablar Con las personas Abrir nuestro corazón Se llama MS Podcast Sí Empezó Como El deseo De poder expresar Quienes somos Realmente Más allá De las pantallas Más allá De la música Sino expresar Nuestras opiniones Como ministerio Como familia Como personas Individuales Como amigos Como novios Hemos hecho Hemos hecho podcast De matrimonio De noviazgo De sexualidad Hemos hecho podcast De todo Porque la gente Siempre nos pregunta En Instagram Que es nuestra red social Como más concurrente Y en Facebook también Siempre nos hacen Muchísimas preguntas Entonces decíamos Bueno ¿Cómo podemos hacer Para acercarnos a la gente Y responder esas preguntas Que nosotros Como jóvenes cristianos También a veces tenemos Y que nos surgen Muchas veces Y que la gente De repente No tiene Un norte En cómo pensar Entonces nosotros Dijimos Bueno Vamos a hacer MS Podcast Que expresamos Nuestras más sinceras Experiencias De lo que vivimos Como jóvenes cristianos Y como hijos de Dios También Entonces Es genial Y la gente también Idealiza muchísimo A quienes Se mueven En el mundo cristiano Idealiza muchísimas cosas De cómo piensas De cómo eres De cómo vives La vida Entonces Nosotros tenemos Pues una forma Como Dios Hemos tenido Nuestros encuentros Nuestras vivencias Con Dios Que han sido Auténticas Y quizás Diferentes A las de muchas personas Entonces Nos gusta Romper como Esa estructura Ese paradigma Esa idealización Que a la final No es buena Porque en el momento Que tú caes Que por alguna O otra razón Se expone Una debilidad tuya Ya la gente Te tacha Y creo que Estamos en un tiempo Especial En donde debemos Entender y saber De que Seamos quienes Seamos dentro De la iglesia Fuera de la iglesia Hagamos música o no Dios también Tiene un trato Con nosotros Igual que cualquier De ustedes Entonces Nos gusta hablar De eso Nos encanta Porque Perdón Los nombres Que le ponemos Siempre son muy locos Por ejemplo Hay uno que se llama Nos emborrachamos Yo vi ese Yo vi ese Exacto Donde empezamos Donde empezamos Nuestros caminos En el Señor Cómo fue nuestra juventud Cómo lidiamos Con nuestras debilidades Entonces Son temas que a veces No se hablan En la iglesia Son temas que a veces La gente Toma como un tabú Y dijimos Tenemos que hablar de esto Duro Tú vas a decir algo Está como que El por qué Qué pasa Entonces decidimos Grabar MS Podcast Para poder llegar A ese público Y a esas personas Que tienen cierta confusión Obviamente ustedes Tienen como que Porque uno cuando hace Podcast y todas estas cosas Pero uno también Tiene sus cuidados ¿Verdad? Porque quizá la gente Lo puede malinterpretar O algo así Pero le ha traído Problemas quizá Uno de esos podcasts Que ustedes dicen Ya antes lo hicimos Y después Bueno No sé si te ha pasado Pero nosotros tenemos Un podcast que se llama Haters Haters Que son los comments Que nos ponen De muchísimas cosas Que obviamente Personas nunca están de acuerdo Ese yo creo que Es uno de mis favoritos Porque Nosotros nos reímos Demasiado De comentarios de gente Que literalmente No sé de dónde salió Imagínate que hay un comentario Que dice Que somos unas cabras locas Tú lees eso ¿Verdad? Tú dices Ok ¿Qué hay en la mente De esa persona? Las cabras locas De Montesalto ¿Qué es eso de Montesalto? Como algo de Ah como que Montesalto Ok ya 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 Pero locura Y así bueno Gente que nos compara Por ejemplo Gente que nos ha comparado Con Averly Con nuestro featuring O sea en cuanto a nuestra música Siempre la gente Hay muchos haters Que hacen comparaciones Y hacen análisis Y hacen cosas Que ni nosotros Estábamos entendidos de eso Ok Y es muy Es particular Nosotros lo tomamos A forma de De broma Muchos de esos comentarios Porque son cosas Que realmente No están en nuestra esencia Pero a la vez Dios profundiza En nosotros El hecho de que Amar por encima de Sí Y también de cómo La gente te percibe Porque yo siento Que todos nosotros siempre Y todo este sistema De redes sociales Está literalmente Focado en cómo Tú te percibes a la gente Sí Y eso te hace Como que autoanalizarte Y decir Al final La reflexión Que deben ir a verlo La reflexión Vayan a verlo Que muchas De los comentarios De los haters Pueden ser verdad Y quizás Tú no te diste cuenta Ok Y no lo quieres ver Ok Entonces hay cositas Siempre escuchar Eso que la gente Te quiere decir Aunque te incomode Aunque sea feo Y raro No necesariamente Porque todo sea verdad Pero hay cosas Que llegan con un propósito Sí Nosotros siempre estamos Como que analizando Desechamos lo que sabemos Que no No viene al caso Pero sí tomamos Aunque duela Las cosas que hay que arreglar Ahora pregunto ¿Te ha pasado? ¿Te han llegado comentarios así? Sí Sí Me han pasado Y por ejemplo Hemos hecho cosas Yo también lo que pasa Es que soy un Medio rarito En el sentido de que Yo soy más loquito En mis cosas Entonces yo Qué sé yo Hago bailes Por ejemplo Pongo canciones Y empiezo a bailar Nosotros hacemos a veces bailes Yo tengo una cosa ahí Se llama Pasos Cristianos Y podemos hacerlo Pero la cosa es que yo me visto Me pongo unos licras ¿Sabes? Me pongo unos moños Entonces pues Esas cosas A veces la gente Lo pone como que Ah Y me ponen como Que eso está mal O cosas como Que si yo no soy cristiano Entonces pues Esos comentarios A veces me Pues me chocan Porque es como que Diantre Tampoco tú Yo lo que solamente Lo quiero llevar Entretenimiento y comedia Porque aquí Yo me dedico a hacer Aunque yo haga los podcast Y eso Pues yo soy comediante Esa es mi profesión Como que ya Agustando es comedia Entonces pues yo Todo lo que estoy pensando Es como yo te puedo hacer reír O como yo te puedo entretener ¿Verdad? Entonces para gente Que pues a veces Lo miran Y lo ven mal Y yo a veces He perfeccionado O he cambiado cosas mías O que suba a las redes sociales Para entonces No dañar Quizás tu pensar O algo Que eso pasa ¿Me entiendes? No porque no No porque tenga miedo Si no es por el hecho De que pues no quiero Que tengan esa perspectiva Que no es la perspectiva correcta Entonces pues pasa Pero es súper cool Que ustedes puedan hacer un podcast Porque yo pienso que O por lo menos Yo no había visto eso Así tanto Como que Yo no había visto eso Artista tiene un podcast Y de momento No lo había visto Y por la razón también De que pueden ver Como que su humanidad Porque yo pienso que Estos espacios así Se dan para eso Entonces si ustedes Lo hacen entre ustedes mismos Pues está súper Porque la gente puede ver Como que Quien verdaderamente Ustedes son En otra faceta ¿Ves? Que no es solamente Adorar y cantar Y bla 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 ¿Me entiendes? Entonces También me di cuenta Que entonces Hacen las canciones Y hacen unos tutoriales Este Como que el tutorial Del piano nada más El tutorial de la ¿Por qué deciden Entonces hacer estas cosas? Bueno La verdad es que Tratamos de ser Lo más cercano posible Y nuestro pensamiento Siempre está en la persona Que está escuchando Creo que eso es clave Y ha sido clave En nuestras canciones ¿No? En cómo En cómo estas canciones Pueden ser herramientas Porque Es verdad que Nuestras canciones Tienen un fin Espiritual Y un fin De Que sean canciones Que sirvan como herramientas Para tu vida ¿No? Ese es nuestro mensaje Y ese es el fin Con el que hacemos las cosas No lo hacemos simplemente Porque nos gusta Y nos apasiona Que en realidad Lo es Pero lo hacemos Para que estas canciones Sean herramientas Y así como son En el mensaje También tienen que ser En la música Y por eso Nos dedicamos Y sacamos el tiempo Para poder también Llevar Esa practicidad De que alguien pueda Sacarlo en la guitarra Que alguien pueda tocarlo En el piano Nuestra banda Y nuestra música Está hecha para eso Para que pueda ser accesible ¿Ustedes siempre han estado En la iglesia O no? No La mitad Aquella mitad Son más cristianos Que no Nosotros nacimos santos De este lado Ellos son el monstruo Y nosotros somos los santos La guerra Pero ustedes Ustedes llegaron después A la iglesia O sea no fueron Criados en la iglesia Y casualmente Bueno Nos bautizamos Incluso juntos Por una amiga Que nos evangelizó Por decirlo así En el colegio Y sí O sea Sin ahí Desde 16 Y yo también 16 Fue que conocimos Del señor Por esa amiga Del colegio En común De nosotros Se llama Stephanie Saludos Pero todo esto fue No en Venezuela En Orlando No en Venezuela Nosotros tenemos Muy poco tiempo En Orlando ¿Hace cuándo Se mudaron para Orlando? No hace como Inicio de año Inicio de año Ah en verdad Inicio de este año Ustedes estuvieron En todo este revolu Que hubo en Venezuela Nosotros Estuvimos en Venezuela Y vivimos 4 años En Dominicana Ah en verdad ¿Todos? Todos Ok Pues se mudaron Como banda Sí Ese fue el propósito O sea Fue un movimiento Una decisión Como grupo Ok O sea Pero en el tiempo Este que hubo Lo de Venezuela Las protestas La hambre Ustedes no estaban Allí en ese momento Sí claro Sí estuvieron Sí sí Es que eso tiene Como 10 años Más o menos Ok Entonces como fue eso Ustedes que estaban Haciendo en ese momento Haciendo música Haciendo esto Realmente fue muy bonito Este tiempo Porque A pesar de todo Tú sabes Todo esto negativo Que no es para menos Que ha pasado en el país En ese tiempo Dios puso en nosotros Una carga De verdad Y a pesar de que Suena espiritual Fue la realidad Una carga Porque la iglesia También estaba siendo afectada Ok La música En las iglesias Los ministerios De adoración Disculpa ¿Afectada en qué sentido? Afectada en el hecho De que Llegó este mismo desánimo Y este mismo negativo Tú sabes Económicamente Mucha gente yéndose Ministerios abandonados Y realmente cuando Cuando Nosotros decidimos Que esto era algo Realmente Un llamado en serio Ese llamado vino Con esa carga De que Donde otros Estaban abandonando Dios también Nos estaba usando Para ocupar esos lugares Y Ese tiempo fue así La verdad Dios Realmente nos permitió Recorrer todo el país Venimos ahora mismo No sé si lo sabes Pero venimos a estar Un mes Completo en Venezuela 17 conciertos Seguidos por toda Venezuela Ahorita llegamos Hace dos días Estuvimos en Orlando En casa una tarde Y nos venimos Hoy para acá Venimos a estar Un mes en Venezuela Completo Y ha sido Una de las experiencias Más hermosas Porque También estamos viendo Como nuestro país Se está levantando De las cenizas En el ámbito espiritual En el ámbito de la iglesia Creemos que Dios Y lo hemos visto Y lo acabamos de ver Con nuestros ojos Dios está haciendo Algo hermoso ya Si yo había visto El tour se llama La misma Derramos el perfume tour Exacto Había visto Lo del tour Y todo eso Y entonces Ustedes ven Como que en Venezuela Como el cristianismo En Venezuela Se está recibiendo Como que la gente Lo está Porque a veces Como que Por ejemplo Acá Lo que yo veo acá En mi país Por ejemplo O los venues Se patrocina a veces Mucho quizás Lo malo O quizás Otro tipo de contenido Que no es cristiano Y a veces Ya la gente Por ejemplo En PR Nosotros si somos Un país cristiano Pero ya hay mucha gente Como que Le quiere dar de codo Aunque también Hay mucha gente Que cree en Cristo Pero es bien raro La cosa Lo que te sientes Como que tú Quizás Ves a muchos Dándole de codo En Venezuela ¿En Venezuela Eso es así O no? Sí Mira Venezuela es un país Que la tendencia Desde que comenzó Es una tendencia Totalmente católica Por así decirlo Como parte Como gran parte De Latinoamérica Lo es Pero la verdad Es que ahora mismo Hay un levantar Impresionante Incluso Hasta políticamente Se está viendo Que el cristianismo Ha llegado Que la verdad Ha llegado Y ahora mismo Te soy muy sincero Hay un hambre de Dios Tremendo Nosotros grabamos Una canción Bien famosa Que se llama La Tsunamita Esa canción Fue grabada ya A principios A finales del año pasado Sí, todo Y lo que nosotros Experimentamos ahí La verdad No lo habíamos experimentado Nunca Con la atmósfera Que había ahora Nosotros Anunciamos ese evento En un día Fueron un par de posts Algo así Ah, eso fue como Para que llegaran Sí, para que lleguen Y lo hicimos Un lugar bien remoto Y con los problemas Que hay de gasolina De transporte De dinero De corriente De electricidad De todo esto Ahí llegaron 2.500 Jóvenes Ok Una cosa Que quedamos sorprendidos Y eso habla Del hambre De Dios Que hay Tú sabes Creo que Que eso es lo que El trasfondo De lo que De lo que Dios Tenía preparado Era despertar Esa hambre Que duro Yo vi Yo vi el video Porque también Como ustedes Ustedes hacen un montón De cosas En su canal También de YouTube Yo vi Más o menos ¿Verdad? Pues yo vi Como que Porque Porque le hicieron También con la De Ramo Tu Perfume Este La razón Exacto La historia De la canción Y escuché Alex Marquez Alex Marquez Por la razón Que él Ustedes crearon La canción O solamente La crea Porque yo estaba Escuchando como que Pues él llegó Ustedes estaban Él la cantó En un sitio Que ustedes estaban Que eran como 17 personas Pero se vio el video Sí, sí Yo vi el video Yo vi el video Pero que A todo esto me impresionó Me impresionó Que Porque en una lista Como que habían Como 17 personas O 20 personas Algo así Entonces yo decía Y antes que es brutal Porque a lo mejor Pues quizá Uno lo ve como poquito Y por ejemplo Ustedes están hoy Vienen para acá Para el Choli Estaban en un tour Y también uno se acostumbra Como que No es lo mismo Tú cantar en el Choliceo Ver miles de personas A tú entonces Pues cantar a las 17 personas Porque uno como ser humano Uno se acostumbra A que Este es el performance ¿Me entiendes? Que si yo Así es Pero lo brutal de eso Es que Como que Cuando yo vi el video Yo decía Cómo este hombre Impactó a 17 personas Que hoy por hoy Están aquí Y tú sabes Haciendo grandes cosas Porque obviamente Dios las puso en sus manos Pero que a veces Uno no puede menospreciar Como que Esos grupitos de 10 De uno Solamente porque Tú eres un artistazo O lo que sea Porque tú no sabes A quién tú le estás hablando Como por ejemplo Ananías Cuando va donde Pablo Ananías El único trabajo que hizo fue Ir a donde Pablo Seguir la voluntad de Dios Mira tienes que ir a donde Pablo Y tocarle Decirle bro Tienes que meter mano Ahora puedes ver Y zumba Pero Pablo fue el que escribió Casi todo el Nuevo Testamento ¿Me entiendes? Y Ananías Quizás decía Para donde Pablo Eso es un loco ¿Me entiendes? Pero Pablo Como tú tienes Solamente una persona Todo lo que hizo ¿Ves? Y lo vi así mismo Cuando estaban explicándolo Pero cuando ustedes Estaban creando esa canción O sea Él la creó O fueron todos juntos Sí fíjate El pastor Alex Marquez Es nuestro pastor en Venezuela Ya Ok Entonces es como Un padre de familia Ok Nos ha conocido desde niños Ok Entonces esa canción Parte de la canción Sobre todo el coro Y parte de la estrofa Él tenía ya eso escrito Desde su inspiración Ya Y nosotros conocimos al pastor Por medio de esa canción La primera vez que lo conocimos Él cantó esa canción Ya Y Dios marcó nuestra vida Ya O sea Eso fue un antes y un después Ok Nos recordamos que estábamos Tirados en el piso Recibiendo de algo de Dios Una locura En nuestro ministerio Y no existía todavía Montesanto Ya No existía Ni siquiera yo cantaba En ese momento Yo tocaba el piano Como apoyo de la iglesia Sin ahí también Estábamos como que todos Apenas Entendiendo esto de la música Y ya Dios tenía esa canción Guardada para ese momento Entonces Nosotros el año pasado Vivimos un proceso Bien Bien complicado En donde entramos En un celad Como banda Que es un silencio Un espacio Donde dejamos nuestras redes Y dijimos Dios necesitamos Que hagamos algo Nuevo en ti Háblanos Que es lo que viene Para este tiempo Y Dios nos trae a memoria La Tsunamita Ya En aquel momento Hace ocho años Como tú decías En una congregación De diez, quince personas Donde Dios forma realmente Los corazones Porque es allí Donde Dios forma los corazones Y cuando Dios trae esta canción Otra vez Dijimos Vamos a llamar al pastor Tenemos que ir a Venezuela Teníamos años Sin volver a nuestro país Tenemos que ir a Venezuela A grabar esta canción Con él No sé cómo vamos a hacer Pero nos reunimos Con el pastor El pastor súper feliz Nosotros armamos el puente Y parte de la canción también Entonces fue una colaboración Hermosa O sea Fue una forma muy bella De fluir Como que no hay limitantes De que bueno Esta letra es mía Es tuya No Todo fue súper pleno Espectacular Y cuando vimos la grabación No lo podemos creer De verdad Cuando vimos la grabación Dijimos Wow De verdad Esto era para este tiempo Esto era para ser grabado De esta forma Y Dios utilizaba esa canción Para bendecir muchísimas vidas Si no Es un palo Es un palo No y en verdad que si Yo lo escuché Vi el video hoy de nuevo Porque yo lo había escuchado Pero audible No había visto como que el video Vi el video Y está brutal también El video Todo La gente ahí adorando Y eso es necesario Yo pienso que Hoy por hoy Todo lo que se cree para Dios Es súper vital Como que yo Por lo mismo Porque yo Yo veo a veces muchas cosas En las redes sociales Y yo digo Pues quizás La manera de nosotros Contra atacar O contrarrestar esto No es criticando Ni nada Si no es creando ¿Me entiendes? Lo que Dios nos dio Pues tenemos que seguir creando 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 No pararnos Y decir Eso está mal Eso está mal Eso está mal O yo estoy en contra de eso Sino que Ok Yo no apoyo eso Pero yo voy a hacer Lo que yo verdaderamente Tengo que hacer Y por eso es que Yo les aplaudo A ustedes y a todos los que Trabamos haciendo la voluntad de Dios Porque Con tantas cosas que está pasando En el mundo Se necesita Pero Porque a ustedes Les encanta tanto O que es lo más que les gusta Del género Worship Por ponerlo así Por ahora Porque es lo más que han hecho O quizás No sé si han hecho otros ritmos Pero el Worship Es lo más que han hecho ¿Qué es lo que les gusta De ese género? No bueno La verdad Nuestro primer álbum Que fue el álbum Que le dio inicio Digamos A esta banda Se llama Fuego por Dios Ahí hay una mezcla Ahí hay hasta reggaetón Es una locura Es reggaetón Ahí hay música electrónica Hay Worship Sí Ahí estamos como que En esa búsqueda De todos los géneros Y bueno Yo soy productor musical De la banda Como que Los géneros Que nos identificamos Esto del Worship Vino a raíz De 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 la madurez Que empezamos a tener En cuanto a nuestra música Y la verdad Que Tratamos de hacer música Y tratamos de hacer Letras Que vayan Acorde A nuestro momento Ok Y realmente En este momento Y en estas últimas etapas Que hemos vivido Dios nos ha formado Muchísimo En la adoración Y ha sido Como que De alguna manera El target Del público Que nos hemos Concentrado En tener Que realmente Ha sido El público De la iglesia Pero también Ese público Joven Que está en la iglesia Y que realmente Ahora mismo Creo yo No sé si me equivoco Pero no hay tantas Bandas jóvenes Que puedan ser Como de influencia ¿Verdad? En el mundo cristiano Digamos Entonces Estamos acostumbrados Quizás En que la música Que podemos consumir Para adorar a Dios Viene de gente adulta Digamos De gente quizás Ya bien contemporánea Pero La verdad Que Dios Ha formado Nuestro corazón En eso Nos identificamos Muchísimo En nuestros conciertos Realmente Nos gusta mucho Fluir Tú sabes En lo que El momento Dios quiere Hacer Y creemos Que este género Lo permite Muy bien Nos gusta mucho Crear atmósferas Con los sonidos Ok Algo que brinde Como que Esa plataforma De poder entonces Adorar Y ministrar De una manera Fluida Por así decirlo Ok Pero que también Al fin y al cabo No es que a lo mejor Se queden todo el tiempo En Worship No, no Para nada Para nada Pueden después Hacer otro ritmo No, no Es que incluso Nuestro concierto Nuestro performance En vivo Obviamente Hacemos las canciones Worship Pero hacemos cosas No queremos decir mucho Pero hasta Coritos viejos Modificados Tocamos Es una locura No, pero se supone Porque para que la gente Cuando lo vea esto mañana Vayan para allá Y lo vean Sí, bueno, bueno Sí, sí, sí Para que vayan para allá No, no Creemos en esa diversidad De la música La música es muy completa Y no pueden cerrarse Solamente en algo Entonces, bueno Sí ¿Vas a decir algo? Bueno No, pero me parece Eso que dijiste también De quizás que no hay Tantas personas Porque si yo lo comparo Con el género no cristiano Vamos a decirlo así Hay un montón de artistas Por todos lados ¿Me entiendes? Por todos lados Cualquiera quiere hacer Un trap Cualquiera quiere Hacer música Literal Cualquier joven Cualquier joven Desde los 15 años Porque es la referencia Que tienen O sea, desde que Llegan al colegio Desde que Tienen contacto La primera influencia Es ver A un joven Haciendo música Que no influencia Para bien Sí Entonces Es como tú dices Del lado contrario Si hay mucha influencia Joven Y eso tiene mucho Altita O sea que yo pienso Que al contrario Si ustedes Y los demás que se levanten Necesitamos mucha gente más ¿Me entiendes? Porque a veces también Uno lo mira como que Ah, pues somos nosotros O quizás viene otra persona Etcétera Pero no Porque es que hay Seguramente Bueno, no cristianos Hay un montón Hay un montón Y también Ustedes pueden crear algo hoy Pero no es que ustedes Van a estar Tirando música Todo el tiempo Entonces ustedes No, la música va evolucionando No, y ustedes también Tienen sus recesos ¿Me entiendes? Porque En el sentido de que Ok, pues Cogemos una pausa Vamos a tirar este álbum Pero a lo que ustedes cogen A lo que Montesantos Coge una pausa ¿A quién escuchamos ahora Por par de segundos? Yo pienso que En el mundo no cristiano Tú escuchas hoy Por ejemplo Un Bad Bunny Normal Y tiró un álbum Pero ya la semana que viene Tiene otro artista Tirando otro álbum Y la semana que viene Y cuando Tú te aburres De todos esos álbumes Ya Bad Bunny vino Y te tiró otro álbum Entonces vuelve Y en el mundo cristiano A veces yo veo Que no hay tanta gente Tirando tanta cosa Constantemente Porque no son muchos A veces pensamos Que son muchos Pero no son muchos No son muchos Pero antes Cuando ustedes estaban Chamaquitos ¿Ustedes sí sabían Que querían hacer música Desde siempre? Yo creo que sí Yo creo que sí Sí Incluso nosotros Ustedes no han estudiado Más nada Adicional a la música Sí, yo soy arquitecta Por ejemplo Ok Yo estudié ingeniería civil Una locura Pero iba a contar Que por ejemplo Nosotros que nos conocemos Desde más jóvenes Tenemos una banda De música En el colegio Que no era cristiana Era de música romántica Era de balada Entonces es muy chistoso Porque no conocemos El Señor en ese momento No conocíamos de Dios Pero nuestro corazón Nuestra esencia Por decirlo así Estaba buscando Ya hacer algo Entonces Aunque yo estudié arquitectura Bueno Es un cuento muy largo Nunca lo ejercí Pero dentro de mí Yo anhelaba hacer esto En mi corazón No estaba segura Que lo iba a hacer Pero creo que Dios cumplió El deseo de mi corazón En mi parte Y creo que todos En algún punto Así también Bueno Mi esposo Que desde jovencito Está produciendo música Rachel Que toca desde jovencita Guitarra Y David también Bueno Yo creo que ustedes Tres desde joven Sí han como que Fortalecido más eso Incluso Siempre quise estudiar O sea Siempre me gustaban Los instrumentos Vengo de una familia Que toca mucho instrumentos Canta Pero A mí Particularmente Me tocó estudiar Licenciatura en música O sea Dedicarme más A hacerlos Porque ya Tocaba un poco Pero no era como A la perfección Entonces Es como que Si Si tienes Por ejemplo Lo digo Para las personas Que le pasó Igual que a mí Si tienes Como que Ese llamado O ese querer De tocar Un instrumento O adorar A través de tu instrumento Pero Quizás no te sientes Completo Estudia Prepárate Porque eso Eso trae frutos A un futuro Sí, sí Yo tengo aquí Un par de panas Que tengo que Productores y eso Que Por ejemplo Para un productor de aquí Este Él estudió Y también conozco Productores que no estudiaron Y ahora mismo están produciendo Porque aprendieron Etcétera Pero tengo otros Que tienen unas herramientas Porque si estudiaron Un ejemplo Y pues Les añade Les añade Más allá de Solamente aprender en la calle Como decimos aquí Por ejemplo Tú estudiaste Para hacer No No Yo no estudié Pero tienes una esencia Increíble Para lo que hacen Gracias Creo que cada uno de nosotros Igual lo que nos están viendo Nacemos con Con una esencia Aparte Obviamente la esencia de Dios En nosotros Esa esencia que te hace Como auténtico Y que pareciera que Naciste para hacer eso Sí, sí Por ejemplo Yo te veo Yo siento que tú naciste Para hacer eso Lo que estás haciendo Veo una Christine Y también veo que Ella nació para eso Y a veces no sabemos El trasfondo Pensamos son personas Súper estudiadas Que se las saben todas Y a veces no es así Entonces quiero aprovechar Como es que este tiempo Por si hay un deseo En tu corazón De hacer algo diferente Quizás no No hay incluso Una academia Para que te enseñe A hacer lo que vamos a hacer Hazlo Porque si eso Es para lo que naciste Y Dios también está en el asunto Vas a ser exitoso A veces también creemos Que talento Es solamente el ámbito artístico Del arte En la música Pintura Baile Creemos que el talento Es nada más eso En estos días vi un post Que me gustó muchísimo En Instagram Y lo compartí en mis historias De un joven en Brasil Que envuelve Con las bolsas Del supermercado Envuelve las cosas Pero con una rapidez Y una agilidad Y una habilidad Demasiado impresionante Entonces la persona Que lo publico Dice A veces pensamos Que el talento Es solamente algo artístico Y realmente no Dios te dio un talento Te dio un don Por ejemplo Tu don Es espectacular Tienes una gracia Tienes algo diferente Cuando hablas Cuando haces las cosas Entonces un don O un talento No solamente se trata De música Se trata de Como dice Yao De lo que te hace auténtico De lo que haces Y que yo siempre digo Hagas lo que hagas Haz lo que te apasiona Y hazlo bien Total Sí, sí, sí Sea cual sea El motivo Por ejemplo Ese joven Sabe meter en las bolsas Las cosas del supermercado Pero lo hizo bien Y eso lo transforma En una habilidad Exacto Entonces no se refiere A que Ah, porque es la fama O lo famoso Que a la gente le gusta Ver en las redes Porque estamos acostumbrados A que El talento Es lo que Vemos que es famoso Pero hay tanta gente Que tiene habilidades Espectaculares Que la gente no conoce Y que de repente No es algo comercial Pero que Dios Se la entregó Exacto Y eso Eso impacta Porque por ejemplo Como dice Richela Ese joven Que Pero te impactó Al verlo Entonces Con esa habilidad Con ese talento Con ese don Que tienes Apasionado Haciéndolo Creo que puedes llegar A personas Que pueden influenciarla De buena manera Sí, sí, sí A mí me pasó Me pasó En el sentido De que como Yo no era cristiano Cuando yo me convertí A los 23 Y cuando me convertí Pues yo no sabía Ni que podía Hacer chistes Ni nada Yo siempre he sido así Pero no era como Que yo me voy a dedicar A ser comediante No, no Y dentro de la iglesia Y aprendiendo Obviamente De Dios Y sabiendo Quién es Dios En mi vida Y todas las cosas Que Dios Ha hecho en mi vida Pude descubrir Entonces Quién verdaderamente Entonces yo era Y ahí fue que Entonces yo empecé A dedicarme A hacer todas estas cosas Pero todas estas cosas Vinieron porque Yo conocía a Dios No fue porque Yo lo sabía Desde un principio Pero Eso me gusta Porque Yo antes Por ejemplo Que la pregunta fue Porque antes Yo por ejemplo Cuando estaba Chamaquito en la high Yo nunca veía Gente que quería cantar Yo En contrario Si nosotros Víamos gente Que querían cantar Era como que Para nosotros Era como que Son unos losers Que quieren cantar Que encanta Pero ahora Todo ha cambiado Ahora todos Quieren cantar Entonces Por eso fue que Le pregunté En ese sentido En el sentido Que si siempre Sabían que Querían cantar Porque Como no fue Mi manera De descubrir Quién realmente Pues yo era Para eso yo le pregunto Porque hay gente Que es de chamaquito Ya lo tienen Mangado Ah yo sé que es esto Pero me gustó Por ejemplo Lo que tú me diste En el sentido De que Pues yo lo hacía Lo tenía ahí Teníamos una bandita Quizás no lo tenía Totalmente definido Ahora lo estoy viendo Pero hasta Me Como es Me agrada Como es Dios En el sentido De Como nosotros Descubrimos eso Con Dios Con Dios Porque hay personas Que a lo mejor No lo descubren así Y no hay problema Con eso Pero yo Por eso es que Yo no puedo descartar A Dios De donde De donde nada De donde yo vaya Porque yo me descubrí Gracias a Él No se me entienden Entonces pues Esas cositas Son las que Cada día Pues añaden Y yo pienso que Añaden mucho más A las personas Que tienen La posibilidad De vernos De escucharnos Y etc Por ahí Pero yo le doy Las gracias Al fin y al cabo Ustedes ahora mismo Verla porque Van a seguir creciendo Por ahí para abajo Y etc Pero como que Que es lo que Ustedes quieren Que la gente Como que vea De ustedes Yo sé que Obviamente Ustedes quieren Que vean a Dios Y toda esa vaina Este pero Pero también Como que Que cosa ustedes Quieren que Los fans O la gente Que lo siguen Vean de Montesanto O ese mensaje Que ellos digan No sé Algo que Quizás Es bien Como que Muy rápido Esta pregunta Así en el sentido De que no Todavía no sabemos Ni que queremos Pero no sé Como que Que cuando hablen De ustedes La gente diga Esto o lo otro Ustedes han pensado En eso Si y no Si yo creo que Sacando Y que no Porque no sea Menos importante Obviamente A Dios Que es la imagen Que todos De alguna manera Necesitamos representar Yo creo que Humanamente Algo que Para nosotros Es importante Y tratamos Recordar Es que Creo que Lo que se ha logrado No ha sido Porque seamos Los más capacitados Y yo creo que A veces en esta sociedad Vendemos mucho Que tenemos que ser Muy muy Extremadamente Talentosos Y capacitados Para poder hacer algo Yo creo que Nosotros no somos La gente más capacitada De nuestro país Ni del mundo Y a Dios le plació Hacer algo con nosotros Simplemente porque Nuestro corazón Lo creyó Lo creyó Y no abandonó Yo creo que Parte del ejemplo O del mensaje Que queremos dar Es Obviamente el creer El creer Y que en la constancia Dios perfecciona las cosas Y logra hacer Lo que Él quiere hacer contigo Yo creo que Ese es un mensaje Realista Realista Hoy en día Estamos acostumbrados A mirar a alguien más Como las redes sociales Lo han hecho Tú sabes Mirar y admirar a alguien más Y poco te admiras a ti mismo Y poco crees En lo que Dios ha puesto en ti Yo creo que Humanamente Eso ha sido como que Lo más importante Y lo refrescamos A cada rato entre nosotros Incluso Venir aquí Estar con ustedes Compartir Venir al Choli Es algo que nosotros Tratamos de que nunca Nos deje de impresionar Porque en el momento Que nos dejemos de impresionar Entonces ya Nos creemos súper humanos Y eso no está bien Pero bueno Estar en el Choli Eso no todo el mundo Lo puede hacer Y no por nada malo No es como que Ah, ustedes sí Aquellos no Pero en el sentido Del privilegio De estar en el Choliceo Puerto Rico Su primera vez Y son cosas que Yo sé que Por ejemplo La gente La gente que vaya allí Van allí a adorar al Señor A exaltar el nombre de Dios Que todas esas cosas Son privilegios Que a veces nosotros Como seres humanos A veces como que no No lo entendemos del todo Pero a la misma vez Eso mismo No olvidarnos de que Mira No es que somos súper seres humanos Pero estamos aquí Por la gracia de Dios Y no tanto por Por nuestras capacidades Aunque sí tenemos Unos talentos Capacidades, etcétera Pero es como Yo estaba leyendo Jeremia El otro día Y Jeremia cuando Dios lo llama Él le dice Mira yo soy muy joven Yo no sé hablar Que usualmente Vemos eso en la Biblia Y Dios le dice Es que Olvídate de todo eso Porque tú vas a decir Lo que yo te diga O sea Tú no tienes que estar capacitado Tú tienes que estar dispuesto Y se acabó Y Jeremia Tenía que hacer una tarea bien fuerte Obviamente Que eso era irse ahí A decirle a todo el mundo Están mal Pero la cosa es que No tiene que ser El hombre más capacitado Tampoco estamos diciendo Que no te capacites Por si acaso Sí, sí, por supuesto Que viva la No me voy a capacitar Y todo el mundo No, no, no Claro que no Eso, no es eso Pero es decirle que sí A lo que es Dios Y por encima de todo es Dios Porque yo siempre he dicho esto Por encima de Montesanto O por encima de Queropi Que están hablando de los brandings Por decirlo así Sí Nosotros somos cristianos Nosotros somos seguidores de Cristo Entonces pues yo tengo que hacer Primero la voluntad de Dios Más allá de que Ser el comediante más duro O el cantante más duro Yo soy un cristiano primero O sea que Así es Nada Estamos ya cortitos de tiempo Pero vamos a ver rapidito ahí De las expectativas ¿Verdad? Que esperamos ahí Para Cristina y Clario A todos ustedes Cuando les dijeron Mira a mí para Puerto Rico Van a Cristina y Clario ¿Qué es la que hay? ¿Cómo ustedes sintieron? ¿Cómo fue eso? No Nosotros conocimos a Cristina en México Tengo la oportunidad de conocerla en México En una gira Que también coincidimos En una de las fechas Y estuvimos ahí Compartiendo un desayuno Ok Demasiado genial Hablando bueno Así como aquí Hablando de mil cosas De mil proyectos Y hubo una esencia muy linda De esa unión Pues que De como Dios nos unificó Y bueno Musicalmente Obviamente nosotros Cristina representa para nosotros Alguien de muchísima Admiración Ejemplo Y para nosotros Bueno Poder fusionar Todo eso Porque literalmente Es una fusión Porque En la noche de adoración Que tendremos este 8 de octubre Todos vamos a estar Allí en la plataforma En un formato De unidad Representando Cantando Ella nuestras canciones Nosotros las canciones de ella Junto con también Aaron Moses De Maverick City Y Travillo También va a estar allí Entonces es una experiencia Muy linda El hecho de que nosotros siempre Nuestro lema es La unidad El unificar Porque como banda Sabemos que Quizás Podemos tener nombres Pero ningún título Sobresale por encima de otros Sino La unidad El hecho de ser unánimes De hecho tenemos un movimiento Que es de adoración pública En las calles Que se llama unánimes Pero ya es otro tema El punto es que Esta experiencia El 8 de octubre Poderla vivir Con personas Tan grandes De alguna forma En popularidad En reconocimiento Pero a la vez Tan humildes Del hecho de Hacer parte A jóvenes Que bueno Que estamos Aún todavía Emergiendo Haciendo Creando Y hacerlo En una plataforma Tan grande Yo creo que la expectativa Es Y aquí si entra un poquito Como que ese factor Dios no El hecho de que Dios no está Poniendo su mirada En lo que nos falta Sino en lo que ya tenemos Y lo que es necesario Proyectar para este tiempo Y nosotros Lo hemos aceptado Con toda la humildad La responsabilidad Viviendo la experiencia Nos volvimos locos Cuando nos dieron La noticia Estábamos en un Starbucks Estábamos en un Starbucks Y la gente Nos veía así Porque salimos corriendo Literal Lejamos el café Salimos corriendo ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo es esto? Porque la noticia De poder ser parte Nos entusiasma muchísimo Y sé que no será La primera vez O sea No será la última vez Mejor dicho Sino que sé que A partir de ahora Vamos a seguir Viendo a Puerto Rico A tener tiempo increíble Y conocer más personas aquí Sí, sí Aquí hay mucha gente Que tienen que conocer Mucha, mucha gente Mucha gente Pero ahora Estamos activos Corillo el 8 de octubre Nos vemos allí Estamos encendidos Montesanto en la casa Y ustedes Puertoriqueños Tienen que ir para allá Y decirle a esta gente Mira qué ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? Corillo estamos activos Nada, se les ama Esto fue otro podcastazo Con Montesanto Busca en las redes sociales Estén pendiente a su música Y nada, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!